Es Broken Salad Rap Gatos, Rap Gatos Fucking Rap Gats Me gustan los samples y las cosas bien hechas Odio los fachas, cabrones de derechas Me he comido hostias, me han abierto brechas No vale arrepentirse tras encender la mecha ¿Quieres groove? Cubete y press We got the jazz, como a Thrive Calpues Esto es chuletón, contra Gluta Mato Swim and Flow, somos fucking rap gatos Marihuana y terciopelo Como aquellos cats Digging hasta ir al cielo Como si fuese un santo, restandole a la CAI Aporta o aparta, esto es lo que hay Somos Rap Gats, somos fucking Rap Gats Siguiendo el legado, tirando boom bap Somos Rap Gats, somos fucking Rap Gats Traemos buena mierda y la traemos en packs Somos Rap Gats, somos fucking Rap Gats Se esconden las ratas, nos persiguen los cops Somos Rap Gatos, somos fucking Rap Gats Somos Rap Gatos, somos fucking Rap Gats Gimme the mic, hora engoan bai Aretak barpan fugarretak itxuak botan onai Mutiko apurtuak garata zikinek bebai Garagardo batzuk atara baina egola saiz Sestu jartzen amen batean Eskualbesten ata aurrean Andia badak ostea, saia badak erostea Geratzen aiz begira nordakarren gauzea Zen bako txan sortzean Bilak atzen diren katuak erdigaitzetan Sensaziones deakatuak irribarretan Nagurtzen haute xaguak naukarriketan Bakarrizketan doluarekin pakduak Zirikatzean honekin aiz maitatua Miaukak antatzea oiuak Maukak guztan eta eskuak Somos rapkats, somos fucking rapkats Siguiendo el legado, tirando boom bap Somos rapkats, somos fucking rapkats Traemos buena mierda y la traemos en packs Somos rapkats, somos fucking rapkats Se esconden las ratas, nos persiguen los cops Somos rapkatos, somos fucking rapkats Somos rapkatos, somos fucking rapkats Cazadores del flow, somos rapkatos MCs haciendo el show, DJs en los platos Buminan burnyu go, gondufu all ideas Nas dongo pochi blackmail, yeah, soma tracklist Method man, gay, AMG rap o classic Santo Pai, Barham, I'm in my death knit Woye me immortal, manda me technique Garabla chimbadme me me da fu muche flash Blast, master, blast Barta la chibist, twar ni gran master flash Beef sound, mazdeh Represent your woke man, ghetto blaster Tumba line, jungle, Tisha double, XL I'm the last warrior from Galsen Resistate brand, no side, no pochok East, West, Southside, Somos fucking rapkats Tumba line,ansen, Holanda, Jalynn-Balda Tumba line,ansen, Galsen, Yen, Yen, Yen Tumba line,ansen, Jalynn-Balda Salon-Zere, Woye me down, supporter Tumba line,ansen, Galsen, Yen, 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 Yen Gracias.